¿A que le tenga miedo? Afrita, pero No, no, yo sí, porque van a sospechar ¿A quién? Allá cuando yo le dije, mire a cámara Telita, te voy a decir algo Vos antes eras trabajadora, venía, nos ayudabas Antes Antes, pero desde que ha llegado esta bicha y te has agarrado amistad con ella, esta bicha ya te perdió Así que si querés un consejo, esta bicha se ha hecho una rehuebonaza No se ha hecho, no, siempre Bueno, no, pero Bueno, sí, a trabajar, nunca ha venido ni a mover una mano Ni siquiera, para mala Melisa, que la tengo como semejante rehuebona Está ahí en la piscina enlodándose, sacándose el lodo de ahí Pero ustedes han dado como muñequitas de sala No tocan una pala, no tocan un rastrillo No se han metido ahí a la piscina a limpiar, no han hecho absolutamente nada A vos siempre te he defendido y he dicho, la Estela siempre ayuda en algo Pero desde que ha andado con esta niña Ha andado como que son unas princesas Es con mala influencia Mala influencia, correcto Adiós, que te vaya bien Déjame la Estela sola No me la arruines, ¿oíste? La cuadra y te arruinó Malagradecida Ya le voy a decir a Leo que la vendamos Ajá, pues sí No, es que es cierto, Tela, es cierto No, se enojó así, no le gusta que le digan la verdad Así también en la gladia, así le pone Pues sí, mal influencia Mala influencia, sí Entonces, Telita, ¿qué le está pasando, mamá? Usted no es así, Tela No, pero ya me voy a poner a trabajar Ajá, pero ¿Qué han andado haciendo? Ya andado haciendo, aprendiéndome Enseñándome Ah, pero este ya rato anda juntas No, del diosito Del diosito no, ya rato anda juntas Desde que viniste Ah, desde que venimos Toma pierdo, comandante Imagínese Decí, pero ¿qué no hayabas que hacer? Ah, cualquier cosa Había mucho que hacer porque cuando veníamos para acá Yo te dije Mira, mira, allá abajo me pregunta ya Si, ¿qué hago? No sé, le digo yo Ella se metió, ¿no? Mira la cuca Mira la cuca, mira los bichitos El pop y todo Allá andan, zampado Ya, ¿qué acaba de cambiar? Porque ella se miraba Y ya si andaba con vestido Y eso fue a cambiar Para meterse Ah, imagínese Yanshi Yanshi Que Yanshi Que Yanshi Yanshi Que Yanshi Que Yanshi Telita Yo siempre la he defendido a usted Digo La telita nos ayuda Por lo menos Y ahora Telita Solo se juntó con la Angie Es que la Angie La Angie No, mamá La Angie Para amistad No la recomiendo Yo la verdad Allá está la cocina Ojalá fuera A ayudar a la cocina Por lo menos Ah, güey chiste Le quito el puerto a chiste Y como usted dice Que tal vez Tira a la gente Es que ellas Porque No tienen ningún derecho No, sí, claro La Angie Sí, claro Claro Pero Pero vaya Digamos Ella Yo la tengo Como oficiosa Que no andaba Huevoneando Ni nada Entonces Siempre que venimos Y nosotros estamos Haciendo algo Agarra Igual que usted Y anda con usted Ayudando Dicen que cada vez Venía Vos con tu primo En la moto Y vieron que trabajando Estaba Y de que le dijiste Vos Ah, no trabajando Están, vámonos Fuga Dije Así está Diciéndola Pero dije Que te fuiste Sí Allá llegaron Se quedó Y es que todos Estamos en el rastito Ojalá Que la fija Escucharon Al estarla Decidió ¿Quién dice la verdad? Ustedes O de ustedes Pueden preguntar A cualquiera A cualquiera Le puede preguntar Y ese día Porque ese día Haciendo un año Aquí trabajando Dijo Mira A la Estelita La que mi tío Tanto defiende Me dijo Mira Allá Si yo de trabajo Pero no voy a hacer Yo Mero que hasta Agua helada Me va a tirar Varios Varios Trabajos Allí Vino Y escucharon Oigan A la Estelita Dijeron Todos No se bajó Se fue No se fue Ah pues fue Quizás otra vez Que vos decís Díganle que día fue Díganle que día Díganle que día fue Tal vez Un día que habíamos dicho Si vamos a entrenar Pero ya no entrenamos Y empezamos a trabajar Fue en la tarde No En la mañana Usted vino tarde Que se vino tarde Que se quedó Ya A lo mejor tenía Algo que hacer En la casa Limpieza O algo Es que la Estela Hace el oficio En la mañana Entonces si venía A entrenar Y no iba a estar Entrenado Es obvio Que se iba a ir Pero Ajá Estela Dígame Mire La Angie De verdad No es buena Amistad En el aspecto De que esa niña Es muy huevona Y lo que Vaya Lo que me estaba diciendo Al temprano La cuca Perdió a la Angie Y cuando andamos grabando La cuca Se la llevaba Y veniste por acá Y se quedaba Platicando con ella Ya la Angie Cuando grabamos Ella Realmente desaparecida Ya ni sabemos Si demasiado Se ha hecho Tan aburrida Amargada Bien chistosa Era bien chistosa Y todo Ajá Algo Si Y ahora Absolutamente Nada Se huye De cuando Estábamos grabando Cuando estamos Haciendo algo A meterse Va Como para que diga No No dice eso Ay no Este lodo Dice Ay no Me meto No me meto Para callar Mi tío Me voy a meter Es de que Es de que No es primera vez Que me dice Una avispa De la que De la grande De la grande Esa es la que me picó Ah pero no Esa no avispas Unas culonas Que hay Todas raras Pues si Ya te que Ya vayas Me habían dicho Miren la Angie Estela Mira la Angie Estela Nada Que ayudan Varios Me han dicho Como dos o tres Me han dicho Porque solo Han visto Que han andado Paseando Es que esa Cuadrimos La barrina También Esa niña Si a la Angie Más de lo que Ya estaba La barrina Era Cuadrimos Ya le va a hablar A usted Si Castigue No dan De gasolina Que se rebusque Y apache No Mira la cuca Que hoy Allá Ya está Mira Ya ha estado Trabajando Te va a decir A mi Que la lleve El mango Porque como Leo Le dijo Que cuando No tuviera Gasolina Me dije A mi Que se la llevara A la ciudad Ah pero No conviene Acá La vía Es muy lenta No tiene todavía Pero es muy lenta Igual de todas maneras Es de No es de De traer la pichinga Y que tenga una pichinga Allá guardada Y que la está Respirando Si Ahí en la misma Gasolinera Venden No 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 Tiene que ser Garrafón No No se que Coco No se que Porque dijo De que mejor Le convenía Comprarse El barril No Un bidón Niña Como de 5 galones Y ahí está Respirando A Coco Ay a Coco Les encaja Imagínense Ay no Dios mío Entonces Telita Que siente usted Que le ha arruinado Si no estuviera Angie con la cuca No te llevas mucho Así que digamos De andar tan perdida No es que Hasta ahora Ni a la vez Pues si Y ahora Que necesitamos La ayuda No tanto Lo necesitamos Porque estamos Pues si entre todos Pero vaya Ustedes van a También participar Y después decir Y sentirse Y sentirse Ahí como Chivo Voy a participar También voy a Colaborar Ajá Y ya mañana Cuando todo se mire Limpito Limpio Y todo Digo pasado mañana Y van a decir Ay que bonita Nos quedó Porque también Fue parte de eso No que diga A él Les quedó chivo A estos pasmados Que nos vieron burriando Y no Y eso A algunas personas Les gusta Eso como Que les den la oportunidad Porque La llamaron La primera vez Que la buscaron Y ya no se pudo Porque llamaron A las de la barra Ajá Ella estaba bien Ilusionada Que iba a venir A participar Porque así quería Y cuando ya Le dijeron La segunda vez Pero esta vez Fue seguro Con todo vino Ajá Y esta vez Si le hubiéramos dicho Si hubiera podido No Si a ella le hubiera dicho Que hubiera participado Y le venía a trabajar Ella viene Porque es no es culto Ella vino Acierto Acierto Más duro Más influencia Más influencia Está escuchando Ahorita Esa niña Si yo me la acerco Probemos 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 Bájate ahí Anda a decirle Estás enojada Y a ver Qué cara hace Nosotros vamos a estar Aquí haciéndolo Más No Porque va a ver Que usted Le dice la guirra Porque ella tiene Esa palabra Hondureña A esa guirra A esa guirra Ahí viene la guirra Le decimos Ahí viene la guirra Porque ella tiene Bastante esa palabra Ajá Vamos a acabar Por favor Venga la guirra Porque a ver En ese cine ¡Ire! ¡Venga! 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 Haya! ¡Venga! 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 pero hay norma usted fue una de las que me dio no más pero que la estela y la y la angie hola para arriba para abajo y nada de ayudar si la había notado ustedes a las dos ve que sólo en cuadrilla nada sólo paseando pues sí es que es cuestión de actitud no obligación sino actitud y la cuca y anda y la cuca que si es huevona porque ya sabemos qué huevona porque la cuca si es huevona milagro que dejado el teléfono un rato y anda ayudando mire pues aquí está como ha cambiado la cuca así que ya sabe el delita no es obligación pero como digo es cuestión de actitud claro si es que la verdad que aprender a trabajar para lo que sea o lo que sea siempre es para siempre sirve en un momento no me queda hoy no me queda porque yo he trabajado en el sol barriendo y saliendo y solo ha hecho ahora solo ahí donde está la tierra hice un ratito que hubo sol y todo el día estaba nublado que por cierto la lluvia parece que fue ya no más lluvia al de más noche hasta más noche a la noche no tiene que ser de día pero bien entonces hay que seguir trabajando por cierto piense que para más tarde un suscriptor de los que siempre nos gusta le gusta atendernos nos va a mandar a regalar o nos mandó a regalar a todo el de maíz tostado con pan francés con el sapo con el sapo así que 4 para pasar corta el domingo y perder todos los puntos entre menos espesor verdad estela entre menos pesa la estela así como vino de eeuu no hubiera pasado ninguno de esas cosas se la aseguró porque para eso muerto sí hasta la espesor para todo hasta y mañana y el domingo ah cabal no el domingo si voy a comer no voy a comer por eso o sea comer en exceso no pero tampoco dejar de comer porque necesita energía para ese día y el domingo no comer medidito así lo cosas y a cabal yo decía que me iba a comer 4 pero en la mañana en la mañana sólo no comer todo en la muerte tampoco hasta la cena 6 pues entonces hay que seguir trabajando bicho y más tarde a ver cómo va quedando todo a las 4 la hora de atol y ahorita son las 2 41 3 horas